Hola, ¿cómo es posible, cómo es posible, es indignante que ustedes en San Isidro, en la mejor calle de San Isidro, voten por Castillo, acepten a que Sagasti venga acá y lo reciben como si fuera un rey, o sea, a uno que gracias a él estamos como estamos, o sea, no entiendo. Y lo ponen en Facebook como si fuera la hazaña más grande del planeta, o sea, me parece increíble, increíble, o sea, no, 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 ahora no se trata de libertad de expresión, ahora se trata de que son terroristas, y Sagasti fue el que apoyó a que los terroristas entren a la embajada de Japón. Y que ganen con fraude ahora. Y que ganen con fraude, exactamente. O sea, así que dile al dueño que más le vale que no me lo encuentre acá sentado tomando café en el pan de la chola, que se vaya a tomar café a Chota, con Castillo, o que se vaya a la casa, ¿me entiendes? Sí, obviamente, con Chudo. No, además. Es más, que voy a hacer propaganda para que nadie más en la vida le compre acá en esta librería. Exactamente. Nadie más, nadie. O sea, nadie, ya todos los sanitarios saben que acá esta librería nos entra. Pésimo, ¿no te parece pésimo? No. Pésimo, a esta librería nadie más puede venir. ¿Te parece pésimo tantito? La mía no, porque yo estoy defendiendo mi patria. No. Estoy defendiendo mi país y estoy defendiendo a la gente que vive en mi país. Sí. La mía no, porque yo estoy defendiendo mi país.